Hola, ¿qué tal? Te saluda Pedro Orcasitas y en esta ocasión para enviarte un caluroso saludo hasta allá, hasta donde estés. Y por supuesto, para desearte un muy feliz año 2018. ¿Por qué? Porque te quiero desear que te transformes, que cambies. Por supuesto, que haya mucha, mucha, mucha abundancia, mucha salud y por supuesto mucho amor. Pero mi principal deseo es que cambies, que te transformes, que antes lo que hacías de una forma lo hagas, ahora de otra forma. ¿Por qué? Porque para lograr resultados diferentes tienes que hacer las cosas de forma diferente. Así que prepárate a cambiar este 2018 y vas a conseguir nuevos objetivos y por supuesto mucha abundancia, mucha salud y mucho amor. Gracias.